Vinimos en representación del gobierno con el secretario de Interior, el ingeniero Pérez, para estar presentes en este sencillo homenaje, pero muy sentido, de la gente peronista. Y estamos contentos, alguien dijo durante los discursos que cada vez son más las personas que vienen. Y eso hace bien, eso es muy bueno también, que se recuerde a aquellas personas como Guillermo Manopel, que le dieron tanto a la provincia. Bien, un ex gobernador que marcó un hito en la historia de la provincia. Sí, por supuesto, una persona que lamentablemente le dio tanto a la provincia para llegar a donde llegó y no nos pudo dar todo lo que él le ofrecía al frente de la primera magistratura, pero que seguramente con los recuerdos y con todas las enseñanzas que le dejó a todos los compañeros, nos va a servir para seguir nosotros tratando de imitar, porque nunca lo vamos a poder hacer como lo hacía él, pero imitar las acciones que llevaba a cabo. Sí, muchas veces he venido acá como hijo, que lo extraña, que lo recuerda, compartiendo anécdotas con la gente que te cuenta, que ha compartido, que ha estado con él, que ha vivido, que ha estado en su casa, que en algún momento ha transitado parte de su vida al lado de él. Y hoy recordarlo como político, como quien no dejó sus convicciones y peleó por sus ideales entregando su vida. Y recordarlo como un estadista, quien pensaba en un Jujuy distinto, en un Jujuy posible. Y bueno, levantar esas banderas, ya no para mí, sino para el pueblo de Jujuy, que lo sigo recordando con mucho amor. Además, una importante figura para lo que es el justicialismo y también el gobierno provincial. Sí, muchos me dicen que han trascendido, digamos, las fronteras de Jujuy, recorriendo el ramal, la puna. Y muchos actuales ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que han compartido con él en el Senado de la Nación, hasta el día de hoy se recuerdan de lo que era Guillermo Esnope. Y eso le da fuerza a uno y la esperanza de una persona que ha demostrado una entrega de vida y ha dado todo por su provincia. Por último, año tras año, se siguen reuniendo la gente y cada vez son más los que vienen a recordar la figura de quien fue el gobernador. Y lo sorprendente es que después de 17 años la gente se siga convocando y queriendo participar. Como vos lo has dicho, los militantes, las compañeras, se acercan al partido preguntando si van a poder venir, si va a haber un ómnibus para que puedan venir y compartir con uno. Y bueno, el partido siempre se hace presente por esa clara convicción y reconocimiento a quien fue un militante justicialista.